La periodista y conductora Paola Rojas tuvo un año sumamente agotador emocionalmente, pues después de que se destapó una penosa infidelidad de Roberto Alves Zague decidió dar un giro a su vida por el bien propio y de sus adorables hijas, dejar al exfutbolista. Paola se ha caracterizado por ser una persona que sabe separar muy bien el ámbito privado del público, sin embargo, en esta ocasión confesó haber vivido un momento de locura durante una entrevista con el aclamado pugilista Saúl Canelo Álvarez. Durante una emisión del programa Netas Divinas, Paola Rojas contó a sus compañeras Natalia Tellez, Consuelo Duval y Daniela Magun que padece de una afección por estrés, la cual la hace apretar la mandíbula inconscientemente, especialmente durante la noche. Debido a esta condición, la guapa Paola debe dormir con un retenedor, pues la presión entre sus dientes es tal, que corre el riesgo de quebrarse algún diente o incluso perderlo. Eso fue precisamente lo que le sucedió, y justo la noche anterior de la que entrevistaría al Canelo, después de que el boxeador tuviera una cruda pelea. Resulta que olvidó, o perdió, el retenedor, por lo que se le cayó un diente, imagínate, por favor, estoy un día entrevistando al Canelo, al día siguiente de una pelea, o sea, el peleo, a él le rompieron la cara. Bueno, no, y a mí se me cae el diente. Aunque aseguró que no era algo visible, y que Canelo no se dio cuenta, Paola comentó que fue sumamente vergonzoso e incómodo. Recalcó que le pareció una extraña coincidencia, pues Canelo iba golpeado, pero quien terminó sin un diente, fue ella. Agregó que la presión de su mandíbula es preocupante, pues tras el descuido de no haberse puesto su retenedor fue al dentista, quien le informó que tenía cuatro muelas fracturadas. Con información de TV Notas y la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.